Siempre me ven como el malo y como el problemático, pero para eso está la evidencia y voy a explicar en orden cronológico lo que sucedió con Cosculloli conmigo. El pasado 22 de septiembre fue el día de mi pelea y yo subo este post porque realmente yo quería ignorar y pasar la página porque no me interesan más problemas. Y él comenta en esta publicación, como ven es la misma, ya mismo comienzan los endureos, él comenta con doble cabrón, muchacho no te quites el casco. Yo lo vi como una amenaza porque los ánimos estaban caldados todavía y yo le comento, tú quieres la tuya también. Gotay también comentó, ¿cómo así? Se dieron sus par de puños solo, nadie se metió, ¿cuál es el problema? O sea que es la verdad, fue un problema entre él y yo que ya se resolvió, pasamos la página y todo el mundo para adelante. Hoy él llega a Power Sport mientras yo estoy grabando una promoción, entonces él sale, se tira una foto con una muchacha y se monta en la guagua para ir. Pero de momento se baja y se dirige hacia mí de manera intimidante, se cortó, se cortó el video, se baja de manera intimidante y me cuestiona que qué fue lo que yo le dije, que se lo dijera en la cara. Yo le dije, papá, tú lo leíste, tú no eres ciego, pichea, no quiero más problemas, estoy trabajando, vete, si ya está viajito, ¿para qué viraste? Y él insiste con que yo le diga de frente lo que le había dicho en el post y yo vuelvo y le digo, y hay testigo y está grabado, o sea, las cámaras de Power Sport grabaron. Y le digo, papi, olvídate de lo que te dije, ya tú lo leíste, pichea, si ya está viajido, vete, que estoy trabajando. Y él insiste, ahí es que entonces yo sacó el teléfono, comienzo a grabar y le digo lo que yo le había escrito aquí, que es, tú quieres la tuya también, mamá bicho. Yo creo que ustedes vieron el video que está viral y después de ahí, pues el dueño se metió, puso la paz y ya, o sea, dijo que está bien, que lo que quería es que se lo dijera, me dio la mano y se acabó. Eso fue lo que yo le dije.